¡Suscríbete al canal! Y conocí a un moreno, alto, todo de blanco, pelo cortito, un marinero Me agarro entre sus brazos, bailamos un bolero Él me apretó tan fuerte y las estrellas casi me muero Tomamos unas copas, estaba tan feliz Él me hizo unas costillas, me reí tanto que me hice pis Yo lo besé en la boca, él me dijo Lo agarré de los pelos, tiré a los gritos, me dijo así No te toco, no te toco Ni con una caña de pescar son trolos No te toco Yo me fui para el baile y conocí a un moreno Alto, todo de blanco, pelo cortito, un marinero Me agarro entre sus brazos, bailamos un bolero Él me apretó tan fuerte y las estrellas casi me muero Tomamos unas copas, estaba tan feliz Él me hizo unas costillas, me reí tanto que me hice pis Yo lo besé en la boca, él me dijo Lo agarré de los pelos, tiré a los gritos, me dijo así No te toco No te toco Ni con una caña de pescar son trolos No te toco No te toco Ni con una caña de pescar son trolos ¡El trolo!